Bienvenidos y bienvenidas al pequeño gran mundo de la crianza cuidada. Atravesando este portal, encontraremos variados paisajes que nos ayudarán en nuestro día a día a criar con amor. En la ciudad de las palabras, recorreremos callejones de susurros y cantos, cruzaremos puentes hechos de cuentos, conoceremos el barrio de las palabras protectoras y al caer la noche, caminaremos por la vereda de los almohadones que nos cobijarán con sus canciones. En el Valle de los Juegos, los senderos secretos nos invitan a pasar de la rayuela de tierra a la nube de la imaginación, adentrarse en la cueva de los juegos de mesa y finalmente trepar a los árboles más altos con tupidas hojas de dibujos y pinceles multicolores. En el Mar de los Vínculos, las aguas van y vienen trayendo momentos de calma para los niños y niñas. Olas que nos dan nuevas energías para quienes criamos, permitiéndonos sumergirnos más profundamente en las relaciones con ellas y ellos. Te invitamos a recorrer los distintos caminos de este portal, entrando en cada puerta de acuerdo a la edad de las infancias, para acompañarnos en esta aventura de crecer.